Es que tú si me encantas, te lo dicen melódicos Tú tienes algo que me encanta Tú tienes algo que me encanta Me encantas, me encantas Tú tienes algo que me encanta Me encantas, me encantas Tú tienes algo que me encanta Me encantas, me encantas Tú tienes algo que me encanta Me encantas, me encantas Tú tienes algo que me encanta Vive la vida que es una Como tú mi vida ninguna Para mí será una fortuna A ti te llevo a la luna Es que tú me gustas y me encanta bebé Será tu sonrisa y tu forma de ser Es algo lindo que tú tienes mujer Son esas caricias que yo quiero tener Estos movimientos y tu quiebre de cintura Ese lindo cuerpo, esa linda figura Hacen que que me lleve a la locura Y como dijo Nicki, hacer travesuras 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 Me encantas, me encantas Tú tienes algo que me encanta Me encantas, me encantas, tú tienes algo que me encanta Me encantas, me encantas, tú tienes algo que me encanta Me encantas, me encantas, tú tienes algo que me encanta Tú tienes algo que me encanta Tú tienes algo que me encanta Vive la vida que es una, como tú mi vida ninguna Para mí será una fortuna, a ti te llevo a la luna Dale, dale y danse, dale que no se canse Que el movimiento avance, a la multitud dale chance Un beso en tu boca será mi locura Un beso en tu boca será mi locura Mueve esa cadera, mueve esa cintura Yo sé que tú verás, de lo que soy capaz Muévete pa'lante, muévete para atrás Muévete pa'lante, muévete para atrás Me encantas, me encantas, tú tienes algo que me encanta Me encantas, me encantas, tú tienes algo que me encanta Me encantas, me encantas, tú tienes algo que me encanta Me encantas, me encantas Tú tienes algo que me encanta Tú tienes algo que me encanta Tú tienes algo que me encanta Oh, see the life Nuevamente Melódicos B&B Music